¡Hola, hola! Yo soy Bea Mova, nuevamente acompañada de mi súper amigote, Goku. ¡Hola, hola a todos! ¡Oh yeah! Hasta ahora te seguí. Sí. Pará, pará de emoción. ¿Qué buscas? Ah, ni idea. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Y yo tengo encima la obsidiana y el queso. Ay, no me jodas. ¿Otra vez empezamos de noche, Goku? ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Dios mío, por favor! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! Bueno, ahora vamos a ir a hacer la basecita de obsidiana y piedra de milfín. Espera, ¿agarraste el hierro? Sí, tengo todo. Preparé todo detrás de cámaras. Agarramos y preparamos. ¡Ah, absolutamente todo! ¡Qué bueno que me preguntas porque pará! Yo veo que yo salí del otro lado y vos saliste de allá. ¡Goku, te estás yendo para el otro lado! ¿Cuál otro lado? Estoy inquieto por acá. No, pero yo quiero ir para el otro lado. Bueno, vamos por ahí. Pero espera que quiero la vaca. Quiero leche de la vaca. Ah, claro. Mira, y te llevo también para vos, mira. Qué buena que soy. Ahora sí. Aunque dejemos la casa abierta, pero bueno. Espero que podamos regresar sanos y salvos, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, no quiero! ¡Goku, no quiero! ¡Ah, vamos, Niki! ¡Vamos! ¡Ay, no quiero! Me matan porque vos estás todo re-emocion y yo no quiero, no quiero, no quiero. ¡Ay, no quiero! ¿Por acá querés ir? ¡Sí! ¡Vámonos por acá! Por acá, estoy intentando subir. ¡Ah, vamos! No puede ser que tú no puedas subir por acá. ¡Guarda, guarda, bicho, bicho, bicho,해서 guarda, guarda, bicho, 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 guardo, guarda, bicho! Opa. Guarda, bicho. Pachint, toma. Me dio papas. ¡Hablando, papá! Hoy es el día del padre en Argentina. Hablando de papas. Me hizo acordar Maki que hoy es el día del padre en Argentina. Así que felicidades, papáses. También está aquí... Es el día del padre, así que... Ah, ¿En serio? Sí, por eso. de ayer te lo dije en el whatsapp no puede ser posible que no lo hayas leído hay cosas que no leo ay madre mía ya vamos directamente al wether ya no estás el lugar para invocar al wether vamos más adelante mejor que estoy como que escuchando muchos muchas caídas tuyas porque me encanta a mí hacer parkour y caerte en ellos cada caída me hace más hábil acabo que yo quiero acá bueno está bien para que yo me traje una palita para probar no sé por qué pero últimamente te estoy diciendo mucho eso mira 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 toma tenés 1 2 ya con eso antes de la verdad yo te traje de 50.000 cubetas para te cagas ya me vas a pedir una cubeta y te nada por la cabeza bueno era algo así lo que planeamos algo por el estilo era así no estás acá conmigo me estás que haces ahí haciendo alargando el lugar para invocar de toda la así sí 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 para entonces esto sí como primero era así no poco sino para nosotros una pala estoy usando el pico solo yo hasta que me cambio del pico a la pala está intentando cavar una una piedra con la pala no puedes ver entonces esto era era triple no era algo algo así no era triple era así y así y obsidiana que soy obsidiana y ahora era para abajo vení dame una mano en qué que necesitas ayuda en que no sé en todo para tenemos algo así a propia boluda para que tengo que bajar esto un toque a para anchortas acá para trajiste las camas y trae algo de madera para el cofre que mientras tú prepara el lugar si yo voy a preparar el lugar a la mierda para que no salgo luego luego supera para no te vayas necesito que me ayudes me encerré con obsidiana pero es que no traje mi pico de oro de diamante no sé vos que descubro todo esto de obsidiana porque no encerramos mejor al guía en un cuartito opción hay no que gracia tiene poco no tiene ninguna gracia lo tenemos que hacer así bien especial hacia nuestro estilo la última vez que hicimos algo a nuestro estilo fue con el ender dragón y el ender dragón digamos que nos de una manera civilizada no nos dio para nuestro chicle sí para que tengamos porque guardemos porque repartamos bueno pero al final salió buenísimo así que no matándolo con un palo pero bueno no fue tan exactamente con un palo pero pero sí más o menos pasa que nos mandamos nosotros cada cagada boludo yo que me estaba muriendo de hambre y no no me di cuenta que ya tenía comida porque perdiste el arco después parece tus cosas se te desaparecieron las cosas en frente de la cara o sea para nosotros en serie es para pegarnos un tío pero pero estuvo muy bueno la verdad como por lo menos a mí me gustó yo creo que soy fan de mí mismo pegó céntrica la vida soy fan de mí mismo lo que tengo que aguantar bueno esto más o menos ya está quedando ya tiene formita de no sé qué pero tiene formita vos dónde estás estoy aquí ya traje la cama un gran salón en la chorta acá y para él después poner ya la golem de hierro o sea de eso con la mente te quedas y me olvides jugó a los ponemos ahora los cuerpos de el cuerpo de benito sí Pará, ¿acá querés que lo ponga? Siiii Bueno, vamos a dormir, ¿no? Esto, si, ya voy Esta boludez, las flechas, el picante Esto no lo necesitamos La cubetera Digo, la cubeta La cubetera Ay, voy, voy, voy Pará, falta poner la... El cuerpo de Benito otra vez Oh, si Del Nether Digo, del Wither Es la misma mierda Pon el cuerpo de Benito, dejate de joder A ver, ¿dónde va a ir Benito? ¿Por qué le dices Benito? ¿No conoces, boludo, el cuerpo del delito? En vez del delito, es de Benito Che, ¿cómo no se te ocurrió un mejor lugar para ponerlo? Lo hubieras puesto acá en la entrada de nuestra casa Bueno, bueno, lo voy a poner adelante No te preocupes Que lo puedo quitar Madre mía Madre mía ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ah, pero eso, boludo, Goku Dios mío A ver, solo tú A ver, hagamos eso Solo tú Tú tienes tu gusto Y así ya Arriba de la casa, abajo de la casa A la izquierda, a la derecha De la casa Hay un montón de posibilidades Se me va a invocar Así que, como que ¿Qué pedo? Demos que sí, ¿no? Bueno, acá Bueno, pues ya, nada Arriba de un árbol, arriba de un árbol Esa tú, todo eso Las cabezas Ay, ya me caí Para Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver, cabeza Cabeza Y nos despedimos Cuando quieras, Goku Estás invitado A tomar el té Se puede saber por Ah, bueno, al tomar el té, bueno Pero se puede saber Por qué rayos Pusiste las cabezas así Que no va a invocar Ni a Dios No va a invocar Ni a Dios Porque así son más lindas Y son simétricas No 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 Ponlo así Bueno Ponlo así Enfrentito A ver Corre la carne de burro Exacto 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 Si no va a invocar Ni a Dios Ven a ti Vamos a estudiar Otra cosa Quieres que te lleve de la mano A ver Ay, Goku me mata Qué lindo que sea Bueno, ya vamos Oh, my, vos carne de adiós Ah, Tomás Sí me acordaba En el capítulo pasado Anterior Presente En el que viene Que ponga los zapallos Ok Ahora sí Vamos al F5 A ver si nos invoca A Dios Dale, dale Espero que os haya gustado Este capítulo Este capítulo Donde Hicimos día la base Fuimos por las cosas Fuimos por la cama Y ya tenemos el cuerpo Del Wither Y de los Wallens Que nos van a obligar A matar al Wither Así que Eso es lo que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chocis Hola, holi Yo soy Vea Boba Nuevamente acompañada De mi superamigote Goku Hola, hola A todos Oh, yeah A ver ¿Pongo cabeza? Bueno, pues Como quieras No, no quiero Si me decís Como quieras Entonces no quiero A ver Correte Pon en la cabeza Pará Que me quitaste un hambre Digo un muslo de pata Pará Ay, no quiero No quiero Ay, 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 mierda Ya vemos a los golems ahí Que ya están Ya están duros A ver, a ver Ya está como que ¿Y esto? ¿Qué? Ay, boludo Me está disparando Sí, ya lo sé Yo estoy disparándole como puedo Ay, ya Me hizo soltar Para, para ¿Dónde estás, Goku? Estoy acá arriba Intentate dispararle Ay, no puedo Desde lejos No puedo No puedo soltar Ay, ay, ay A ver, raja, raja Viene, 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 viene ¿Por mí? ¿Por vos? ¿Por quién? Viene por mí Viene por un partido Y no se pierde por dos Viene por dos Viene por dos Viene por qué en el agua Viene por ahí Vale, vale, vale Viene por dos Ve a dos Le estoy parado Le estoy parado Esto se regenera Se recarga Que ya se enchufan A una parte Yo creo Boludo, yo estoy en el agua, no sé cómo voy yo para llegar al agua Para ver, no puedo ¿Cómo hiciste para pegarle así? ¿De qué? No sé, boludo, pero me está mareando Ah, ya, creo que te pegué a vos La concha de tu hermana, boludo Ok, atácalo con la espada, atácalo con la espada Atácalo con la espada No puedo, boludo Atácalo vos, que no puedo Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo Todavía no Ay, pelotuar, estoy pegando al golem Madre mía, ¿entendés que le... ¿Vos también conseguiste el logro? ¿Vos ha tenido el logro al comienzo? No, porque tú, cuando es tu mundo No se guarda el logro de la persona Tengo una estrella, bro, ahora la estrella Atrapé la estrella, me voy a cazar Atrapé el logro Ya, que fue el ramo de... Mira todo el desastre que hicimos Bueno, que hizo él En realidad Bueno, la cosa es que Creo que en el capítulo pasado Nosotros habíamos quedado Por acá cerca del árbol Por allá, cerca de allá Y bueno, nos decidimos cambiar de posición O algo así Porque... Ustedes creanlo, ¿no? Hemos intentado... Hemos estado haciendo nuestra... Este... Táctica Y toda la cosa Y en cada táctica era como que... Mierda, mierda, mierda ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno Sí, no entendí mucho lo que dijiste Pero sí Eso fue lo que pasó Así que ahorita matarlo es como que... Oh, por fin Bueno Pero... Ahora sí Ok Bueno, señores Espero que les haya gustado Este creo que es y es El último capítulo de la serie Así que... Pues nada Me he divertido muchísimo No sé Me... Aunque me escrachara esta tipa Cada rato que podía ¡Ay, a puto! ¡Ay, a puto! Pues bueno Fue divertido Fue divertido soportar esta escrachadora Y bueno, pues nada Espero que les haya gustado Y que estén divertidos Con esta serie Y bueno Ya Nos veremos Esto no es un adiós Y no será un hasta luego Así que... Hasta luego No, ya, bueno ¡Adiós! ¡Chau, chis!